Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, la revocación de mandato ha sido un tema coyuntural para la vida política en México desde que se introdujo a la Constitución en 2019. El debate social ha girado en torno a cómo altera el curso de la política y sus reglas. Este instrumento, cercano a las generaciones de democratización en América Latina, presupone darle una oportunidad a la población de quitar a sus gobernantes y darles nuevos incentivos para organizarse en torno a la pérdida de confianza. Las experiencias más similares en nuestra región las han tenido Venezuela y Bolivia en los últimos 20 años. Venezuela en 2004 con la participación del 70% de los ciudadanos registrados para votar y Bolivia con más del 83%. Sin embargo, el primer ejercicio que llevamos a cabo en México el pasado mes de abril apenas contó con la participación del 17% de las personas registradas en la lista nominal. Esto representa 16.5 millones de mexicanas y mexicanos, de los cuales poco más de 15 millones votaron a favor de la permanencia del presidente actual y cerca de un millón de personas votaron a favor de que se le revocara el mandato. La participación, además de no ser vinculatoria para tener efectos legales, dejó haber una serie de oportunidades para modificar la forma en la que aplicamos este ejercicio. Uno de ellos son los requisitos para que la ciudadanía solicite el inicio de este procedimiento. Desde 2021, este tema ha generado polémica sobre la facilidad con la que el partido en el gobierno obtuvo firmas para revocar a su propio presidente. Incluso, el Instituto Nacional Electoral recibió quejas sobre la imparcialidad de este proceso y cómo se desarrolló la recaudación de firmas. Es importante mencionar que en otras democracias similares, los porcentajes varían de acuerdo a las condiciones políticas. Por ejemplo, en Venezuela y Bolivia, va desde el 20% hasta el 25% de personas en la lista nominal que firman para revocar el mandato presidencial. En otros lugares, como Ecuador, aunque el mecanismo no ha sido aplicado con éxito, se pide que por lo menos el 15% de la ciudadanía inicie el procedimiento formal. En nuestro país, la ley establece que con el 3% de la población que firma a favor de la solicitud para revocar el mandato, el INE puede iniciar el proceso. Sin embargo, en la ley no se establece ningún criterio que sostenga que esta cantidad es idónea ni se mantiene proporcionalidad con el resto de las reglas. En este sentido, la iniciativa que registré ante esta comisión permanente propone modificar las reglas de la revocación para que el número de personas que puedan solicitarle sea proporcional al número de votos que obtuvo la o el presidente en su elección. De esta manera, se da certeza que la ciudadanía asume la pérdida de confianza en los mismos términos que la brindó. Desde la primera experiencia de revocación que tuvimos este año, en el PRI apostamos por incentivar una mayor participación ciudadana y una rendición de cuentas claras. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.